Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra América Deportiva, el espacio que trae para ustedes Telesur todos los fines de semana con lo más importante en materia deportiva. Los saluda Víctor Sánchez y así comenzamos el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El taekwondo se masifica en Venezuela. Cada vez es más común que desde instituciones educativas se lleven a cabo iniciativas relacionadas con este deporte. Disciplina de mucha constancia, condición física y respeto para los niños y jóvenes de esta nación. Veamos el siguiente informe. En Venezuela, el deporte no se detiene. Muy cerca de Caracas, en el sector El Limón de la carretera hacia el puerto de La Guaira, el taekwondo es un estilo de vida. La comunidad, impulsada por el profesor Ibar Castro, encontró con la disciplina y recreación una luz deportiva en el combate sano, espacio donde niños, niñas y jóvenes ofrecen su mejor talento sobre el tatami para otorgar a la patria de Bolívar la mejor generación de un mañana muy cercano. Aquí hacemos partícipe del deporte ya que la integración deportiva es importante porque la masificación como tal es la base del motor para poder nosotros dar el ejemplo a nivel deportivo. Y gracias a Dios se ha dado un resultado bastante ejemplar, ya que los padres han confiado en ese motor. De todas maneras, aquí la base es lograr que nosotros erradiquemos la violencia. Yo creo que con el deporte nosotros podemos ganar mucho más y a nivel olímpico creo que vamos en buena ruta. La Escuela Básica Graciela Navas Tobar abrió sus puertas al deporte. En su estructura se llevó a cabo el primer torneo tope invitacional en donde las escuelas de iniciación deportiva taekwondo de la parroquia Macarao de Caracas y la Escuela de Taekwondo Cuam, ubicada en los Altos Mirandinos, acompañaron a la Fundación de Taekwondo Tacagua Vieja El Limón, iniciativa que tiene como objetivo lograr una amplia masificación para encaminar el destino ciudadano hacia un futuro mejor. Esta actividad recreando a los jóvenes y masificando el deporte, más que todo el tecundo olímpico, buscando las mejorías en este deporte, buscando que la juventud de nuestro país y de nuestras parroquias se una en una sola. La delincuencia no entra en el deporte, las drogas no entran en el deporte, el taekwondo entra en la vida de cada uno de nosotros. Cualquier escuela de taekwondo tiene las puertas abiertas para que ellos se integren y no solamente ellos, que los padres incentiven a sus hijos a hacer deporte. La fuerza más grande es el amor, una pasión infinita hacia lo que nos proponemos, que lleva a la raza humana a lograr datos tangibles. Más allá de las ganas de competir, están madres y padres, una comunidad ansiosa de lo ideal para sus pequeños atletas. Oye, mira, creo que la iniciativa que se está tomando ahorita, por lo menos en esta escuela, yo lo veo muy bien porque se está rescatando a 41 alumnos o niños como tal en edades, como dije, de entre 6 a 15 años y se está alejando de ese mundo de las drogas. Y también en esta escuela se le decide mucho a los niños que primero los estudios, las notas se les pide, que tienen que mantener a un nivel académico. Y el taekwondo, bueno, digo que metan a sus niños, un taekwondo de repente ustedes lo ven como un deporte de artes marciales, porque hay contacto físico, pero a ellos les crea mucha disciplina, mucha disciplina, constancia y sobre todo respeto, que es lo que se les enseña creo que en la mayoría de todas las escuelas de taekwondo. Mi sueño es viajar a todos los países y ejercer mi deporte como todo atleta. La cosa que siempre he deseado en taekwondo, desde la primera vez que vi el taekwondo, me sorprendí, le dije a mi mamá para que me tirara. El taekwondo está impregnado en estos noveles guerreros. Ellos seguirán dando lo mejor de sí para que Venezuela de a poco, desde esta pequeña población al norte del país, pueda brindarse a sí misma una nueva generación de oro. Iniciativas de mucho alcance como estas también tienen su punto de superación. Desde la fundación de taekwondo, Pedro Noel González, se le dedica un espacio al deporte paralímpico, promoviendo sanos combates que demuestran que absolutamente nada es imposible. En nuestra América deportiva le hemos rendido un merecido homenaje a esta condición que lo deja todo en el tatami. Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con estas inspiradoras imágenes hacemos la pequeña pausa. La primera aquí en nuestra América deportiva. No se aparten que en breve estaremos de vuelta con mucho más. No se aparten que en breve estaremos de vuelta con mucho más. No se aparten que en breve estaremos de vuelta con mucho más. No se aparten que en breve estaremos de vuelta con mucho más. No se aparten que en breve estaremos de vuelta con mucho más.